Hola, en este video se demuestra cómo realizar la correlación de Pearson en SPSS y realizar el reporte estilo APA. En este video se demuestra cómo realizar la correlación de Pearson en SPSS y realizar el reporte estilo APA. Las personas que estén interesadas en atender cualquiera de estos temas de manera específica en vez de ver todo el video, pues en la descripción pueden ir a minutos específicos en los que se encuentra cada tema del video en vez de ver el video completo si ese fuera su interés. Pero en este video hay tres objetivos. Primero, repasar qué es la correlación de Pearson, que también en la descripción hay un video más teórico. Esto es simplemente un repaso. Demostrar cómo realizar la correlación de Pearson en SPSS y demostrar cómo reportar los resultados de la correlación de Pearson en estilo APA de la Asociación de Psicología Americana. Entonces, ¿qué es la correlación de Pearson? Pues tradicionalmente en la psicología, que es mi disciplina, cuando se habla de que hice una correlación nos referimos por lo regular al coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, que fue el estadístico que la creó. Entonces, la correlación es una medida estandarizada de la dirección. Dirección puede ser relación negativa o positiva. Y fuerza puede ser bajo, mediano, alta, de la relación entre dos variables continuas. La correlación de Pearson puede tomar cualquiera el valor entre negativo 1 y 1. Por eso es una medida estandarizada. Sus valores posibles son entre negativo 1 y 1. Por un lado, negativo 1 quiere decir que mientras una variable cambia, la otra cambia en dirección opuesta por la misma cantidad. Una correlación de 0 dice que mientras una variable cambia, la otra no cambia en nada. Y una correlación de 1, una correlación positiva, establece que mientras una variable cambia, la otra cambia en la misma dirección por la misma cantidad. Ven aquí visualmente, correlación negativa, mientras una variable cambia, la otra cambia en la misma dirección opuesta, quise decir, por la misma cantidad. Por ejemplo, mayor mindfulness, menor rasgo de ansiedad, en lo que se observa. Acá, una correlación de 0 quiere decir que no hay relación entre las variables. A mayor hora jugando baloncesto, no tienes relación con capacidad para tocar el violín. Y una relación positiva establece que mientras una variable cambia, la otra cambia en la misma dirección por la misma cantidad. Que a mayor hora de estudio, mayor auto eficacia o percibir que tienes capacidad para actuar correctamente en el examen. Ven que mientras una variable cambia, la otra cambia en la misma dirección por la misma cantidad. Es importante dejar claro que correlación no implica causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir que una variable está causando a la otra, sino que están covariando o cambiando juntas. Eso es un aspecto técnico de la correlación. Antes de realizar correlación de Pearson, es necesario cumplir con varios supuestos de la distribución de los datos. Primero, ambas variables tienen una distribución normal. Segundo, no hay valores extremos en ninguna de las dos variables. Tercero, las variables tienen una relación lineal. Y, primer supuesto, el de distribución normal. Se examina para cada variable, en este caso flexibilidad cognitiva y ansiedad. Y vemos a nivel numérico, principalmente se utiliza un polmogoros-Mirnop o Shapiro-Wilk. Pero, principalmente, se utiliza el Shapiro-Wilk y nos interesa que P sea mayor a 0.05 para que sí se cumpla con el supuesto de normalidad. Como P es mayor a 0.05, SIG es P. Pues, como P es mayor a 0.05, se cumpla con normalidad. Porque eso quiere decir que no hay diferencia entre una distribución normal teórica y la distribución de nuestros datos para flexibilidad cognitiva y ansiedad. De igual importancia, esta es la evidencia numérica. Y es importante complementarla con una evidencia visual de los gráficos. Gráficos Q, Q. En estos gráficos, la línea diagonal representa una distribución normal teórica. Esa línea diagonal representa una distribución normal teórica. Y los puntos son nuestros puntajes observados. Si nuestros puntos están cerca de esa línea diagonal, quiere decir que visualmente se cumpla con el supuesto de normalidad. En nuestro caso, aunque no están exactamente igual, ustedes dicen, ah, pero si está un poquito lejos. Pues si por lo menos está dentro de la banda de confianza, quiere decir que los datos se consideran normales. Así que visualmente, tanto numéricamente, P es mayor a 0.05, como visualmente están dentro de las bandas de confianza y cerca de la línea diagonal, se cumple con normalidad, con evidencia numérica de Shapiro-Wilk y evidencia visual de los gráficos QQ. A nivel también de cumplir con el supuesto de valores extremos, utilizando el diagrama de Cassidy-Gottes, o en inglés conocido como BuzzBlock, si hubiesen valores muy altos o muy bajitos, el BuzzBlock lo detectaría. En flexibilidad cognitiva no hubo valores extremos, pues no detectó ningún valor. En ansiedad tampoco, pues se cumple con valores, se cumple con el supuesto de que no hay valores extremos. Y por último, las variables tienen una relación lineal, pues ven que a mayor flexibilidad cognitiva, ansiedad parece ir disminuyendo, aunque con relación numérica de causalidad. Y lo importante aquí, la relación siempre es negativa. Para que se cumpla con linealidad, la relación siempre tiene que ser negativa, o positiva, o siempre ser 0. Lo que no puede es hacer un cambio en relación, como empezar positivo, después volver 0, y después ser negativo, como en este caso. En edad de los 20 a los 40 y algo, la capacidad de memoria aumenta, pero después que pasas como los 45 años, la capacidad de edad, la memoria empieza a bajar. Pues esto es una relación no lineal, en este caso cuadrática, porque hubo un cambio de dirección, cambió de positivo a negativo una vez. Ahora, demostraré brevemente cómo realizar el análisis de correlación de Pearson, utilizando el programado SPSS. Así que salimos un momento de la presentación, nos dirigimos a SPSS, y esta es nuestra base de datos. Tiene un identificador, flexibilidad cognitiva, ansiedad, quiero bajar los decimales a 0, no me interesan en este caso, y quiero las columnas, extenderlas para que ver el nombre completo, me siento mejor así. Ahora, tenemos que examinar los supuestos distribucionales antes de hacer la prueba, que son normalidad, valores extremos, y linealidad. Así que, para examinar normalidad y valores extremos, vamos a Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Pasamos ambas variables, pueden pasarlas una a una, si ustedes desean. O podrían coger ambas, presionan, yo presiono Control, y hago Agarrar y Soldar en Dependent List, presiono Plots, remuevo este más list, presiono Normality Plots with Test, y presiono Continue. Presiono OK, y en este caso vemos los promedios y desviaciones estándar, vemos mucha información descriptiva, pero lo que más nos interesa ahora mismo es Normalidad. Vemos que Flexibilidad Cognitiva y Ansiedad fueron ambas mayores que 0.05, así que se cumple con Normalidad en ambas variables. Y vemos que se cumple con Normalidad, se cumple con Normalidad tanto a nivel numérico con Shapiro-Wilk, y también se cumplió con Normalidad a nivel visual con los gráficos QQ. Así que vemos gráfico QQ para Flexibilidad Cognitiva, vemos valores extremos para Flexibilidad Cognitiva, así que no hay valores extremos para Flexibilidad Cognitiva, cumple con Normalidad numérico, Shapiro-Wilk, Normalidad visual con gráficos QQ, y valores extremos con el BuzzBlock. Y Ansiedad, pues a nivel numérico, también se cumple con Normalidad, mayor a 0.05. Los gráficos QQ, hay un punto que está un poquito lejos, pero podemos decir que solamente es un punto, se cumple con Normalidad visualmente. Y este punto, si quieren analizarlo, fue el que hizo que esto se bajara bastante, casi a 0.05. Menor a 0.05, pero como quieran no lo alcanzó. Así que podemos decir que se cumple con Normalidad numérico y visualmente, y valores extremos no hay para Ansiedad. Así que ya cumplimos con Normalidad y con valores extremos. No hay valores extremos. Ahora, para Linealidad, van a Grabs, ScatterDub, Simple ScatterDefine, pasan cualquiera al eje de X y cualquiera al eje de Y, porque la correlación no implica causalidad, y presionan OK. Ahora, hacen doble clic, y presionan donde dice Add Fit Line Add Total. Y pueden examinar cuando ven el diagrama, pues en la gráfica, que aquí a mayor ansiedad, disminuye la flexibilidad cognitiva. Si fueran ahora, así es como se hace en los supuestos, si fueran ahora a hacer el análisis de correlación, van a Analyze, Correlate, By Variate, y pasan ambas variables a donde dice Variable. Y presionan donde está Pearson, ya está seleccionado, significancia de dos colas, y le dan OK. Y ven que la correlación fue negativa a 0.75, que es una correlación de dirección negativa, importancia práctica alta, porque correlaciones que van de 0.00 a 0.09, trivial, 0.10 a 0.29, pequeño, 0.30 a 0.49, mediano, 0.50 en adelante, alto. Así que es correlación negativa, de importancia práctica alta, y fue significativa porque P es menor a 0.05. Y ahora, prácticamente nos quedaría el paso final, que es realizar el reporte de correlación de Pearson en SPSS, y para ello, pueden ver este reporte, siempre empiezan con un tipo de contexto, una investigadora quería examinar la relación entre flexibilidad cognitiva y ansiedad, recopiló sus datos utilizando una muestra por disponibilidad de 10 participantes, al examinar preliminarmente sus datos, identificó que se cumplieron todos los supuestos de correlación de Pearson, primero, la evidencia numérica de la prueba Shapiro-Wilk, y la evidencia visual de los gráficos QQ, versículos 1 y 2, sugieren que tanto la flexibilidad cognitiva, Shapiro-Wilk, 10 grados de libertad, 0.970, que van a ver qué es, porque dice 0.970, pues por esta información, el estadístico, valor P.892, como la ansiedad, prueba Shapiro-Wilk, 10 grados de libertad, 0.859, valor P.073, cumple con el supuesto de distribución normal, quieren ver las figuras 1 y 2, figura 1, gráfico QQ, para ilustrar el cumplimiento con el supuesto de normalidad de la flexibilidad cognitiva, y la figura 2, pues gráfico QQ, para ilustrar el cumplimiento con el supuesto de normalidad de la ansiedad, seguimos, segundo, al observar los diagramas de caja y bigote, ver figuras 3 y 4, no hubo valores extremos, pues figura 3, diagrama de caja y bigotes, o boss plot, para ilustrar el cumplimiento con el supuesto de valores extremos de la flexibilidad cognitiva, y figura 4, diagrama de caja y bigotes, para ilustrar el cumplimiento con el supuesto de valores extremos de la ansiedad. Y aquí, tercero, al observar el diagrama de dispersión, la investigadora identificó que estas variables tienen una relación lineal, ver figuras 5, no se conoce como diagrama de dispersión, esta figura, diagrama de dispersión, en inglés es scatter plot, para ilustrar el cumplimiento con el supuesto de normalidad entre ambas variables, cada uno de estos outputs, lo que hice fue que, le di clic derecho, copiar, y lo puse en el lugar correspondiente, por ejemplo, este es de flexibilidad cognitiva, lo remuevo, aquí lo presiono, delete, le doy face, y prácticamente, lo tenía aquí como 3.5 si no me equivoco, y aquí está el gráfico. Así que, prácticamente, luego, examinamos lo supuesto, al realizar la correlación de Pearson, encontré una relación negativa, significativa, y de importancia práctica alta, entre la flexibilidad cognitiva y la ansiedad, R igual a negativo punto 75, R igual a punto 013, en específico, al examinar el coeficiente de determinación, que es, el valor obtenido, suficiente de determinación, es igual, al valor obtenido, de la correlación, que fue punto 74,6, pues, ustedes ponen, punto 74,6, elevado al cuadrado, y es, punto 55,6, pues, punto 55,6, pues, en específico, al examinar el coeficiente de determinación, o correlación, R al cuadrado, observó, que estas variables, comparten un 55,6% de la variabilidad, en su puntaje, y este sería, el reporte de resultados, estilo APA, de la correlación de Pearson, y prácticamente, este fue el video, la referencia fue al libro, Dandy Field, 2017, Discovering Statistics, Using IBM SPS Statistics, así que espero que el video haya sido útil, y nos seguiremos viendo, en los próximos laboratorios, muchas gracias, por su atención. Gracias.